Hola chicos, mi nombre es John y bienvenidos a mi canal Hola chicos, mi nombre es John y bienvenidos a mi canal Hola chicos, me olvido también mencionarles que esta es mi amiga Nayel El video de ahora estaremos grabando un, como se llama, carpool karaoke Que lo que significa que estaremos manejando mientras ponemos música Así va, entonces si quieren ver el video, keep up watching Esta es la canción para todas las solteras Esta es una cancioncísima, escúchenla ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y tú eres mala Y no te vayas Te amamos No comemos allá Yo con el diablo allá, allá Con tu amor pa' acá, pa' acá Y yo te senté acá pa' acá, pa' atrás Y yo me loco, aquí los tacones Ellas se emborrachan y en cuatro se ponen Y siempre me piden que me la traiciones Y siempre lo hacemos pero sin condones Regalate la muerte baby Regalate la muerte baby La que sigue también es una buena canción de Anuel Haciendo el amor a mi madre tú que tocas Bebé Y sé Mi diablita Ella se pone pornográfica Oh Yeah Hey 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 Oh Tiempo Yo amo Y tu marido Jo Yo siempre la estoy esperando con mis pistolas Y conmigo yo siempre una diona dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber pero no hay que caer, no hay que caer que caería suavemente para ver las gafas para ver la gafas la gafas la gafas que esta la gafas la gafas la gafas la gafas la gafas Estaba bailando me reggaetó Pero tú lo eras infiel ¿Por qué? Porque tú eras un día más dentro de una mujer Mi mamita Este pobre pornografía No es timida Tu sueño es dolor ¿Qué pasa? Uy, ¿qué pasó? Yo te voy a dejar Ok, chico Ok, chicos Muchachos, jóvenes, guys Whatever It's hard in here Ay, qué bonito de ver Qué bonito de ver Ok, guys ¿Dónde vamos? Está como sucio el espejo Ahora vamos con bachata Buen madre Buen madre Buen madre No sé de excel Cuánto queda pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer No tienes aquí No tienes aquí No tienes aquí No tienes aquí Taki-taki 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 ¿Quieres un besito? Ok, esta es la canción que cuando ponen en la discoteca tienes que pararte, agarrar a tu mujer y bailar. La otra. Introducing new Extra Refreshers Gum. el riepe, el riepe, el riepe. Ay, 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 ay. Domiciao. Paso de la música. El salido hispano, latino. Hay otro anuncio. No. Hay otro anuncio. No. 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 Aquí viene la canción del verano. I'm sorry yo, not my bulls like Mario Every corner party we have run this shit like cardio Bang, that's it Me gusta moribas, me gusta cubana Me gusta el aspecto de la corona Hey, boy Toma me da el culo, la dominicana Que lo que? Cabrón que a ti no te voy a pasar la boca Mi tenis pareciada Me reciben en la entrada Pa 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 Si, like americana La siguiente canción es para mi amiga Marlín Si estás viendo esto, esta es tuya So you guys are being hunted by a genetically enhanced soldier I'm back soon That's my song Que que la calle bota fuego Fuego, fire, 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 fire La calle está en fuego, que yo no te chalo La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quieras que la tire, el arma no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y me da palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegarle el queque Ella no te menta, ni menos si se viene Se aplata o se quiere Vamos, vamos Con callao nos damos detalles Se caminó, colomero, lu, lu, quien puñeta eres tú Tú eres una maca, tú eres una maca, tú eres una maca, tú eres una maca que de aquí como ¿A qué pasa? Fuego, fuego, ay, ay, fuego, 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 fuego De que la calle bota fuego, fuego, a la fuerza Esa es la canción favorita de ella Esa era buena ¡Suscríbete! 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 Que chicos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Denle like al video Para ver más videos de este tipo Comenten que tal les pareció el video Y síganme en Instagram Como arroba joan.2907 No, yo digo el mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, guys, entonces eso fue todo Nos vemos luego Bye